El próximo premiado ha adquirido conocimientos médicos para poder rebatir informes periciales, al mismo tiempo que cuenta con un equipo de abogados y médicos con una sólida formación profesional. El premio de ley 2019 en la categoría Derecho Médico Sanitario es para Rafael Martín Bueno. Recoge el galardón don Rafael Martín Bueno, director del despacho, se lo entrega Cecilia López, coordinadora de estos premios. Muchas gracias, muchas gracias al suplemento por concedernos este premio y reconocer nuestra trayectoria profesional. Voy a ser muy breve y especialmente a mi mujer por ser mi apoyo y estar a mi lado y a mi hermano que me acompaña por enseñarme todo lo que sé y ayudarme a llegar hasta aquí. Muchas gracias a todos.